Ya borré todos los memes Fijazos de memes que vengan en casa Las redes sociales me lo... me lo van Hijo de puta Cabo Madre Con millas mexicanas O sea maría Cuevo caro Cueva Y cruza en puente Y en puente en mayara agarrada Si Que se pido y hasta le valió madre Yo lo tengo grabado Ok y ah